Si tienes problemas para compartir música de Apple Music en Instagram, aquí tienes una solución rápida. Todo lo que tienes que hacer es pulsar los tres puntos junto a la canción que quieres compartir en Instagram y, a continuación, pulsar Compartir Canción. El problema que tienen las personas es que, si pulsan Instagram aquí, en realidad no aparecen las historias de Instagram para que puedas compartirlas en Instagram. Solo te permite enviarlas como mensaje a otras personas, pero eso no es lo que queremos. Así que déjame pulsar Cancelar y mostrarte la solución. Volvamos atrás y pulsemos los tres puntos para compartir una canción en Instagram, Compartir Canción. Pero en lugar de usar Instagram aquí, ve hasta el final aquí y pulsa Más. Y aquí, todavía no quieres pulsar Instagram aquí. Provocará el mismo problema. Pero si te desplazas hacia abajo...